Hola, bienvenidos, nos encontramos en el Museo de las Artes. El día de hoy vamos a platicarles sobre una exposición muy interesante, que además nos tiene muy, muy contentos que esté en nuestra ciudad, en nuestro Museo de la Universidad de Guadalajara. Tenemos a Remedios Varo con esta exposición, la dimensión del pensamiento. Y el día de hoy platicaremos con dos de las principales responsables que hicieron posible esta exposición. El día de hoy nos acompañan Silvia Navarrete, quien es directora del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Y también se encuentra con nosotros la curadora Marisol Arguelles. ¿Cómo estás, Marisol? Bien, gracias. Buenas noches. Me gustaría preguntarles primero, ¿quién es Remedios Varo para las personas que no conocen a Remedios? Bueno, Remedios Varo probablemente es una de las exponentes más importantes del surrealismo en México. Ella nació en España, pero después de la Guerra Mundial, viene exiliada a México y aquí se reúne con muchos artistas que estuvieron también cerca del Círculo de los Surrealistas en París y forman entre ellos también un pequeño círculo. Ella es una de las artistas a lo mejor más activas entre todos ellos. y lo interesante es que, bueno, después de toda la producción que hizo en México a partir de 1942 que llega a México, en México es como para una persona a la que identificamos mucho, no solo con el surrealismo, sino con un patrimonio que ahora es de los mexicanos, con una colección de 39 piezas que pertenecen al Museo de Arte Moderno y que, bueno, pues es algo, es como un tesoro que tenemos y es un acervo increíble para el público de México. Muy bien, me gustaría, Silvia, que nos contaras precisamente sobre por qué hacer esta exposición, cómo fue el origen de este proyecto. Bueno, esta exposición la ideó Marisol Larguelles, la curadora, propuso un tema muy interesante que no había sido estudiado anteriormente y que tiene que ver con el legado intelectual del artista, o sea, cómo se pueden rastrear todas las fuentes en las que abrevo literarias, filosóficas, religiosas, esotéricas, alquimistas, y todo esto para ver, para entender un poquito mejor su iconografía, las historias que cuenta en su pintura, ¿no? Porque, bueno, es una pintora muy narrativa, muy literaria también, ¿no? Porque siempre hay una historia, en sus cuadros y en sus dibujos siempre se cuenta una historia. Nosotros, yo creo que la fascinación que hay por Remedios Barro es precisamente porque nos invita a seguir este hilo de la imaginación y a nosotros recrear una historia a nuestro gusto, ¿no? Creo que es un lenguaje muy cifrado porque era una mujer muy leída y sobre todo muy leída en el campo del esoterismo y la teosofía, que no es nada fácil, ¿no? Eran corrientes de pensamiento que estaban muy de moda a finales del siglo XIX, principios del XX, que abogaban por una especie de hermandad universal, ¿no? A través de la superación de las diferencias entre las religiones. Marisol les podrá platicar un poquito más, ¿no? Y entonces, a partir de ese campo tan críptico, ella organiza toda la codificación de la imagen, ¿no? Y nosotros tenemos que descodificar cada cuadro, pero lo que es padrísimo en su pintura es que tenemos la total libertad de inventar otra historia, ¿no? Y eso es lo que atrae mucho a la gente, yo creo, en Remedios Barro. ¿Qué significa para el Museo de Arte Moderno tener esta colección de Remedios Barro? ¿Tienen qué porcentaje de la obra de Remedios? Pues yo creo que podría ser un 30% de la obra. Es un tesoro, es un tesoro, es excepcional verdaderamente tener este fondo Remedios Barro y más excepcional es por el hecho de que estuvo a punto de perderse este fondo porque lo donaron la última pareja sentimental de Remedios Barro, que era Walter Gruen, un señor, un empresario, que tuvo la generosidad de, después de que ella había vivido muchas vicisitudes en su vida, el exilio, la huida, la pobreza. Y yo creo que por primera vez en su vida tuvo la tranquilidad. Él le dijo, bueno, tú pinta, dibuja, haz lo que quieras y no te preocupes por la vida, por nada. Y ella por primera vez tuvo esa tranquilidad y entonces, bueno, pues produjo mucho y produjo sus mejores piezas en México. Ahora, dona en 2002 a Museo de Arte Moderno Walter Gruen y su esposa, Alexandria Varsoviano, estas 38 obras al Museo de Arte Moderno. Estando en salas expuestas, una sobrina de Remedios Barro que se llama Beatriz, que creo que habían tenido una relación muy esporádica, se habían visto muy pocas veces en la vida. Resulta que en España había un cuadro en la familia de Remedios Barro. Lo venden después de su muerte, ya muere en 63, lo venden ya mucho después de su muerte y resulta que recaban 500 mil dólares por este cuadro. Entonces, dijeron, bueno, pues vamos, a por la herencia. Y entonces, litigio de seis años hasta que apelaciones, fue muy complicado, fue muy tortuoso hasta el momento en que el Estado decreta que este fondo especialmente es propiedad de la nación y entonces ya no tuvo manera de desalienarse. Muy bien, pues ha sido todo un logro, todo un proceso para que toda esta colección esté reunida en este momento. Marisol, cuéntanos cómo fue también el proceso o en qué consiste lo que podemos ver en esta exposición aquí en el Museo de las Artes. Bueno, esta exposición es una lectura de la colección del Museo de Arte Moderno que hicimos haciendo como el ejercicio en un sentido distinto al que normalmente se hace en una curaduría. Es decir, en vez de primero ver las obras y a partir de eso ilustrar una exposición, nos asomamos a la biblioteca de Remedios Barro, revisamos los textos que tenía ella, todo lo que había leído y a partir de ello y ya como con el conocimiento de pues el bagaje literario del que ella se había nutrido, entonces nos acercamos a las obras y desde ahí le dimos la lectura. Entonces lo que es esta exposición es como una forma de organizar el pensamiento de Remedios Barro a partir de su propia biblioteca completada con algunos textos del puño y letra de Remedios Barro. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que leía mucho sobre esoterismo, sobre filosofía, que además estaba muy a la vanguardia en lo que tenía que ver con textos filosóficos, porque leía Freud, por ejemplo, a Jung y a Adler. También hay como un gran núcleo de literatura universal, entonces vemos que le gustaba la novela de caballería, que leía también teatro, poesía, que tenía además un gusto especial por la novela del siglo XIX. Y bueno, en general lo que sucede es que podemos construir al personaje a partir de su lectura, a partir como de este universo literario que la acompaño siempre y que yo creo que a pesar de no contar con una referencia directa de parte de ella entre un libro y una obra, sí podemos ver que este bagaje literario por supuesto que se refleja en su trabajo. Marisol, ¿de qué se conforman, de cuántas piezas se conforma esta exposición, qué tipo de obra es la que podemos ver? Bueno, son 37 piezas entre dibujo y óleo, 36 de ellas pertenecen a la colección del Museo de Arte Moderno y una a la colección de Ana Alexandra Varsoviano, que fue quien donó junto con Walter Gruen, la colección Alman. Vamos a ver también 37 libros, 5 cuadernos de Remedios Varo y algunos documentos que son como hojas sueltas en donde ella iba escribiendo pequeños cuentos, apuntes, cartas, etc. Entonces creo que el conjunto sí nos da un horizonte muy completo de quién fue Remedios Varo, de qué se trata esta colección y qué fue lo que ella utilizó un poco como la construcción también del universo a partir del cual inició su proceso creativo como artista. Muy bien, y me gustaría también preguntarte qué significa Silvia para el Museo de Arte Moderno que esta exposición esté aquí en Guadalajara. O sea, no sé si han tenido también oportunidad de llevarla a otras partes de la República. Sí, de hecho viene del SECUT de Tijuana. Lo que tratamos de hacer nosotros es circular lo más posible en la colección permanente del museo porque es de las mejores colecciones de México. Restituye muy bien lo que fue la historia del siglo XX, de la postrevolución en todos los movimientos de vanguardia y nos parece absolutamente indispensable abrir este conocimiento al mayor número de personas posible. Yo quisiera invitar sobre todo al público, yo sé que en un museo es difícil acercarse mucho a los cuadros, pero que se fijen bien en la minucia de la factura. Hemos visto últimamente, estamos haciendo estudios sobre ciertos cuadros de la colección y con microscopio se puede ver que esta mujer pintaba con un pelo de repente, ¿no? Hay trazos que son milimétricos y eso es lo que es, yo creo que lo que vale mucho la pena también como fijarse bien en esa factura tan delicada y tan exquisita de Remedios Varo para apreciarla verdaderamente. ¿Es la primera vez que Remedios está en la ciudad? No sé si habían tenido oportunidad de traerla a Guadalajara. No creo que haya venido la colección antes a Guadalajara aquí, creo que es la primera vez. Seguramente algunos cuadros en otras exposiciones colectivas, pero así como un fondo, el fondo especial de Remedios Varo del Museo de Arte Moderno, no, es la primera vez. Marisol, invítanos por favor a nosotros, a todo el público, a que vengan a ver esta maravillosa exposición que tuviste oportunidad de curar. Pues sí, creo que vale la pena venir a visitar el museo y a ver esta colección y esta exposición. La verdad es que el trabajo de Remedios Varo, como dice Silvia, vale la pena verlo de cerca. Es una colección muy completa porque cuenta con obra desde los primeros años que estuvo Remedios Varo en México. De hecho, hay obra de un año antes de que ella llegara a México hasta la última pieza que hizo, que es un dibujo que también está aquí. Entonces, creo que vale la pena. Como dice Silvia, compartir este patrimonio con el público mexicano ahora en Guadalajara, pues creo que es un esfuerzo que vale la pena ver que se vea recompensado, un esfuerzo institucional y además estoy segura que al público le va a gustar mucho. Muchísimas gracias, Marisol, por esta entrevista. Silvia, muchísimas gracias por esta entrevista, qué gusto tenerlas en casa y qué gusto que compartan con nosotros esta colección del Museo de Arte Moderno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por seguir este pequeño recorrido a través de los pasillos del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Dense la oportunidad de venir al museo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!